Ya regresamos y agradecemos a la dirigente del movimiento antorchista en Ecatepec, Camelia Domínguez Isidoro, bienvenida, muy buenas noches. Primero, antes de entrar a este tema de la lucha por el abandono del campo y la movilización que se va a realizar en Toluca, como mujer, como ecatepense, después de lo vivido el 8 de marzo, ayer con este paro nacional y sobre todo en un municipio tan complicado y que padece precisamente un mayor número de feminicidios. ¿Cuál es su evaluación de este tema? Híjole, pues en primera yo creo que nosotros respetamos a todas las expresiones políticas y por supuesto valoramos mucho a las mujeres que se han manifestado en favor de la verdadera liberación de las mujeres y por supuesto en contra de los feminicidios. Es cierto que somos de los municipios que más sufrimos en esta situación, la inseguridad, mujeres muertas por todos lados y yo creo que no es para menos el hecho de que las mujeres en esta ocasión levanten la voz y por supuesto estamos para ayudar, para apoyar a todos los sectores. Después de lo que hemos visto, esta famosa pareja de los monstruos de Ecatepec, otros casos que se han registrado, ¿se han tomado medidas en el ámbito municipal para atacar este flagelo? Pues no vemos medidas serias para atacar la inseguridad sobre todo en contra de las mujeres. Yo por lo regular vivo en una colonia popular como la Laguna de Chiconautla y no vemos cambios serios. Sí se vive aún con la incertidumbre de que salgas de tu casa y simplemente no regreses por ser mujer. Pues ahí está este tema de la inseguridad, la selección se hace a las mujeres en Ecatepec. Ahora vayamos a otro tema. El día de mañana, tengo entendido, habrá una movilización de por lo menos 25 mil personas en Toluca, campesinos originarios de diversas zonas, incluida la zona oriente del Estado de México, Zumpango, Ecatepec, que se estarán movilizando para exigirle al gobierno que en cabeza de Alfredo del Mazo ya nos anticipaban otros dirigentes campesinos del sur, del norte, de la zona de volcanes sobre la desatención al campo, la falta de fertilizantes, la falta de apoyos, la posible hambruna. ¿Cómo se suma precisamente Ecatepec a esta marcha? Sí, nosotros también nos vamos a sumar a la movilización el día de mañana con un contingente de alrededor de mil antorchistas de la zona y, por supuesto, recargados en la zona de Zumpango, que es uno de los municipios que también me corresponde dirigir. Y allí, sobre todo, existen alrededor de 700 productores del campo en la zona de Zumpango, que sobre todo producen maíz, producen alfalfa y, bueno, son también de los que corren el riesgo de que caigan en esa hambruna si el gobierno del Estado de México simplemente no apoya con el fertilizante que año con año se les da a los campesinos. La organización ha sido duramente cuestionada por el propio presidente Andrés Manuel López en el sentido, bueno, pues es que antes había intermediarios, no les llegaba el fertilizante a los campesinos. En ese sentido, ¿cuál es la respuesta concreta en el tema? Porque al final de cuentas, estos apoyos, ¿cómo llegarían, cómo se entregarían a los campesinos precisamente ante este cuestionamiento? Bueno, cabe aclarar que esa es una mentira de la cual hemos sido víctimas como organización por parte del mandatario nacional. Y, bueno, hay muchas maneras de hacer llegar el apoyo directo a los campesinos. Una de ellas es la CEDAGRO, que por lo regular es quien entrega el apoyo, quien entrega el fertilizante subsidiado al 50% a todos los campesinos. O sea, nosotros como dirigentes, como, pues sí, líderes de la organización, no recibimos ni un solo apoyo para que nosotros les entreguemos a los campesinos. Se hace a través de la CEDAGRO o de las instancias de gobierno a nivel estatal, que es quien debería entregar esos apoyos. Y me imagino que esta manifestación tiene un pliego petitorio muy específico para ayuda al campo. ¿Cuál es este? Sí, el apoyo con el fertilizante, decía yo, subsidiado al 50%, que va a beneficiar a más de 40 mil productores de manera directa en todo el Estado de México, incluidos los municipios del Valle de Toluca, de la zona oriente, de Zumpango, en este caso. Y esos son los beneficiados para el apoyo al fertilizante. En concreto, lo que solicitamos es fertilizante para los campesinos, para que el gobierno del Estado no los deje morir de hambre. Hoy en día, los productores del campo viven al día, utilizan el campo para autoconsumo. Sería muy riesgoso y caeríamos en un problema grave de hambruna. Prácticamente los estaríamos destinando a morir de hambre y a matar el campo en el Estado de México, si no se apoya directamente con el fertilizante. ¿Un día antes, que son las horas en que nos encontramos en la víspera de esta manifestación hasta el momento, no hay una mesa de diálogo, no hay una intención del gobierno de buscar esta alternativa hasta estas horas de la noche? Hasta ahorita no tenemos ninguna información, solamente que vamos a marchar porque no tenemos otra alternativa. De antemano sabemos que a los capitalinos no les gusta que nos manifestemos, pero no es nuestra intención. Hemos buscado al señor gobernador, el cual no nos ha atendido ni una sola vez en todo este tiempo que lleva de su administración a la dirigencia del movimiento antorchista, solamente a través del subsecretario Alejandro Osuna, que es quien nos ha atendido pero no nos ha resuelto. Por lo tanto, nos vemos obligados a hacer la movilización y hasta ahorita no tenemos ninguna instrucción ni ningún mensaje donde se viera la intención por parte del gobierno resolver a los campesinos. Finalmente, ¿a qué hora será esta movilización? ¿Cuánta gente? Ya decía yo que por lo menos 25 mil y de no concretarse una mesa de diálogo, ¿qué seguiría después de esta movilización? Mañana vamos a marchar solo un contingente de 25 mil antorchistas representados en su mayoría por los campesinos del Valle de Toluca, los cuales además llevan aperos de labranza, sus herramientas, llevan picos, palas, asadones, herramientas, llevan tractores, algunos caballos, animales del campo como una manera de manifestar y de decirle al señor gobernador que no deje morir al campo. Y nuestra manifestación va a empezar alrededor de las 10 y media en el sitio ubicado como las Torres Bicentenario. De ahí partiríamos hacia la explanada del Palacio de Gobierno. Y en caso de no haber ninguna respuesta, nuestra lucha va a continuar. Vamos a tomar medidas más enérgicas con los campesinos. Seguramente vamos a estar tomando todas las vialidades, las entradas a la ciudad de Toluca, desde Atlacomulco, desde la zona sur, desde Zumpango, desde la zona oriente. De manera que el gobierno voltee a ver al campo del Estado de México y a los campesinos para poderles ayudar con su fertilizante. Vamos a continuar con difusiones, buscando todos los medios de manera pacífica pero enérgica. Pues agradecerle a Camila Domínguez Isidoro, dirigente del Movimiento Antorchista NKTP, que estos minutos presenten para hondar en este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias.